Oye, nueve años después, hemos regresado a un matrimonio donde nos casaron. Al lugar de los hechos. Sí, nos habíamos venido en nueve años. Es verdad, nueve años y venimos hoy, básicamente, a reconfirmar nuestro amor. Mentira. ¿Cómo que no? Oye, recuerden que se casaron a casa y nos confiamos, nos confiamos. Esto está recordándonos. Esto es una historia. Ella es la madrina que parece novia. Estupenda. ¿En qué momento se están casando? ¡Ay, qué famosa! Oye, ¿en qué momento se empiezan a casar los hijos de tu amigo? Porque los hijos de mis amigos son guaguas, pero los hijos de tus amigos son guaguas. Ya empezamos con esto que no tiene vuelta atrás. Ya no hay fin. Bueno, todo cuanto podemos informar. Miren qué lindo el lugar. Aquí nos casamos y no nos acordamos la fecha, ¿sí o no, Cris? Ahora te vuelto. ¿Cuándo nos casamos? Hace nueve años, pero mi fecha es aquí. El 6 de octubre del 2013, ¿es fácil? ¿De octubre? 26 de octubre. O sea, casi hace nueve años. Y me acuerdo porque estaba todo esto con harta florcita. Mira qué cosa más linda. Qué cosa más linda. Miren, aquí nos casamos hace nueve años.